Oración de la mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, al inicio de esta jornada abrimos nuestras puertas para que nos envíes tu gracia. Señor, tú me llamaste para ser instrumento de tu gracia en este día, para anunciar la buena nueva, para sanar las almas, para ser instrumento de paz y de justicia, pregonero de todas tus palabras, agua para calmar la sed hiriente, mano que bendice y que ama. Señor, tú me llamaste para curar los corazones heridos, para gritar en medio de las plazas que el amor está vivo, para sacar del sueño a los que duermen y liberar al cautivo. Soy ser ablanda entre tus dedos, haz lo que quieras conmigo. Señor, tú me llamaste para salvar al mundo ya cansado, para amar a los hombres que tú, Padre, me diste como hermanos. Señor, me quieres para abolir las guerras y aliviar la miseria y el pecado, hacer temblar las piedras y ahuyentar los lobos del rebaño. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.